Muchas veces desconocemos que no logramos nuestros objetivos o nuestras metas porque nos autosaboteamos. También sentimos de forma inconsciente que esas metas que queremos lograr no son para nosotros o no nos las merecemos. El día de hoy tendremos una charla con Zuly Román Salazar. Ella es especialista en genealogía y también en biodescodificación. Zuly, cuéntanos ¿por qué nos autosaboteamos? Existen más o menos 50 sentimientos en el ser humano que aportan al autosabotaje. La ira, el rencor, el odio, el desamor, los pensamientos, los juicios, los celos, el que dirán, y ellos solamente tienen una base y es la culpa. Siempre empezamos a culpar a la política, al gobierno, a nuestros padres, a nuestros hijos, al trabajo, al entorno, al clima y no nos hacemos responsables de esos sentimientos y no los resolvemos. Para eso llega a nosotros el autosabotaje, para que empezamos a aprender ese observador consciente y miremos qué sentimientos nos hemos resuelto, para poder lograr lo que queremos. Zuly, me parece que es muy importante que nos cuentes cómo desarrollar la persistencia y volvernos imparables. Existe una relación directa entre la persistencia y las cualidades del autoestima. Entre más disciplinado me vuelva, más va a ser mi admiración por mí y el amor propio y eso me va a hacer sentir poderoso. La persistencia es un hábito como cualquiera. Me entreno a base de la repetición. Repite cada día unas tareas o unos hábitos y te van a llevar al éxito. Para el inconsciente todo es real y cuando yo le doy una orden al inconsciente, él lo convierte en realidad. Entrénate a través de la repetición. Bueno Zuly, ¿y cómo podemos mejorar nuestras habilidades cada día? La vida es como puntos de conexiones y cómo hago para conectar una cosa con la otra, de acuerdo a mis intereses. Entonces procura cada día, cada día que vayas a tu cama que hayas conectado a un punto diferente de lo que te interesa, del tema que te interesa. Porque hay que dejarnos fluir. No pensar que lo que yo creo y siento es lo que es realmente como funciona la vida. Procurar que cada día nos acostemos un poco más inteligentes que el día anterior. Que hayamos aprendido una cosa diferente. Entrénate en una cosa diferente cada día. Eso es conectar los puntos, los puntos invisibles que te llevarán al éxito. Zuly, ¿y qué debemos hacer para que los objetivos y las metas se concreten, que efectivamente se den? No existe la suerte. Existe la correspondencia. Todo lo que llega a mi vida llega por correspondencia. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde quieres ir? Y haz que ese sueño y esa meta te correspondan en tu vida. ¿Cómo? Empezando a servir. Servicio hasta el infinito. Vinimos fue a servir. Si lo que haces no te gusta, sirve con lo que sí te gusta. Y muy pronto, lo que te gusta y lo haces por servicio se convertirá en tu forma de vida. Sirve. Y hazlo con amor. Los exitosos siempre son exitosos desde el servicio. Zuly, qué bonito esto. ¿Qué te parece si nos das cinco claves para que nosotros podamos entrenar nuestro inconsciente? Puntos importantes para tener presentes en el autosabotaje. Entrena tu mente subconsciente. La entrenas a través de la repetición de hábitos, pensamientos y palabras. Siempre di que pase lo que pase, vas a persistir. Busca siempre hacer lo que te gusta, que sea en beneficio a la humanidad y que sea desde el servicio. Eso te llevará al éxito. Elimina todos esos hábitos negativos que tienes, de pensamiento y de sentimiento. Toma el control de tu vida. Siéntete siempre un aprendiz de la vida. Mira realmente qué es lo que quieres. Ser siempre aprendices de la vida. Ese mensaje me encantó y qué bueno que lo apliquemos en la vida cotidiana. Este es nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.